¿Qué es el transporte informal que nos lleva a la quiebra? Y nosotros los de Cotracorcer no somos empresarios, nosotros somos propietarios que venimos hace cuarenta y pico años con nuestra buceta, prestandole un servicio a IDUPAR. También hay que tener en cuenta que no hemos renovado el parque últimamente automotor por la misma circunstancia del transporte informal, pero en el 2014 nosotros adquirimos 20 bucetas nuevecitas por un valor de 2.600 millones de pesos que hoy en día nosotros nos ha tocado refinanciar dos veces la deuda porque el transporte informal nos ha llevado a la quiebra. ¿Consideran ustedes que la medida de quitar la prohibición del motociclista los días miércoles lo va a afectar económicamente? Nosotros sabíamos lo que venía porque el señor alcalde ya se veía comprometido con el gremio de mototazistas, eso lo sabíamos nosotros que nos iban a quitar, pero él lo que no sabe es que si va a venir el nuevo sistema a Valledupar no tiene que haber esas cantidades de motos que hay en Valledupar, por lo tanto no sé lo que él está pensando porque la verdad que ya con esta medida que él está tomando es para llevarnos más a la quiebra. Si él cumple lo que él firmó que dice que el miércoles, día sin parrillero para mayor de 14 años, hombres y mujeres y hay restricción en el centro, bueno le vamos a hacer un seguimiento para ver si es cierto, porque nosotros lo que estamos viendo es que aquí no hay autoridad, no hay ninguna autoridad, no hay convenio con la policía y si son los agentes de azul ellos no van a dar para controlar la parte del mototazismo que no respeta a nadie aquí en Valledupar. Muchos consideran que el sistema de transporte, lo que se considera SIVA, sería la panacea para solucionar los inconvenientes de movilidad aquí en la ciudad de Valledupar. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el panorama al respecto? Yo lo que entiendo es que el SIVA desde que llegó haciendo vías y vías puro concreto, lo que se ve en todo Valledupar, más bien reduciendo las avenidas, por ejemplo la avenida de Fundación, una avenida que era más amplia y había una movilidad muy buena, hoy en día la reducieron y hay una movilidad mala, mala, mala. Y por ahí lo que se dice a nivel nacional y también el alcalde saliente es que van a llegar 120 bucetas con aire para el nuevo sistema. Bueno, entonces eso es lo que estamos esperando nosotros, que nos aclare y si es cierto que vienen las 120 bucetas para Valledupar. Porque nosotros, lo que nada más es Cotracolce, vuelvo y le repito, porque nada más quedó solamente Cotracolce, porque las otras dos empresas ya pertenecen a unos empresarios cartageneros que tienen el nombre del operador es Trabupar, Trabupar, ellos son los que están operando ahora las dos empresas y nosotros acá los propietarios, no somos empresarios, somos propietarios que tenemos cuarenta y pico de años de tener nuestros vehículos. Y otra cosa para aclarar ante el público, que esos vehículos que se les vence ya la vida útil, que salen del parque automotor, el gobierno no los reconoce un peso. Así que la persona que tiene su buceta y se le vence la vida útil, ya queda con las manos atadas. Ya no tiene más nada, no es transportador porque no tiene esa capacidad para comprar un carro que vale 250 millones de pesos. Finalmente, el gremio de transporte legal en Valledupar, urbano, ¿qué solicitud le hace ante la alcaldía municipal? Mire, primero pedirle que nos inviten a nosotros los transportadores, que no los desconozca, que nos invite el señor alcalde, y nosotros para así acercarnos ahí a hacer una mesa de concertación. ¿Y cómo es? Y llegar a un acuerdo. Porque nosotros lo que nos estamos dando ahorita es el transporte informal. Mire, los carros particulares hasta de alta gama haciendo las veces de colectivo, los taxi con aire haciendo las veces de colectivo, y más lo que es la parte de las bucetas. Día a día están viniendo bucetas de montería, de cincelejo, y están llegando a Ayupar. Si usted mira la avenida Fundación, lo que hicieron fue reducirla para que ahí haya almacenes y talleres de motocicletas viejas que han traído de otras ciudades. Gracias. Gracias. Gracias.